Para la Alcaldía de Medellín, especialmente para la Secretaría de Inclusión Social y Familia, concebimos que las políticas públicas deben estar alrededor de la familia. La familia es la agencia formadora del ser y si no le permitimos a la familia empoderarse de los procesos sociales y de las políticas públicas, realmente las transformaciones sociales se van a ver limitadas. La Alcaldía de Medellín que está haciendo hoy, formular políticas públicas por y para la gente, logrando que ellos sean de una u otra forma actores activos en los procesos de generación y construcción de políticas públicas, pero entendemos que la política pública a marco debe ser la política de familia. La familia debe entenderse como agencia formadora del ser y como agencia formadora del ser debe ser crítica, corresponsable, con capacidades instaladas, con capacidades de autogestión, una familia política, una familia con toma de decisiones. Esas son las familias que estamos promoviendo en la ciudad de Medellín. Es poder verse en la realidad del otro, es el compromiso y la conciencia ciudadana. Medellín tiene algo y es una de las ciudades más resilientes del mundo y esa resiliencia lo hace pensarse más allá de la adversidad. Cuando uno puede mirarse en comunidad, cuando los proyectos no son individuales sino que son de sociedad, realmente tenemos instrumentos para avanzar en sociedad y realmente crear bienestar. Bueno, y tenemos muchas políticas públicas que vienen siendo muy exitosas. Tenemos la política pública de envejecimiento y vejez que es transversal a cualquier ciclo vital. Tenemos la política pública de personas en situación o condición de discapacidad. Tenemos la política pública de infancia y adolescencia que ha sido supremamente exitosa y que se focaliza si bien en acciones de protección, en acciones de prevención y promoción. ¿Cuál ha sido el éxito de las políticas públicas en Medellín? Es que nos estamos convirtiendo en planes de acción que son docenales o a 10 años. Esto quiere decir que las políticas públicas no dependen del gobierno de turno sino de los actores que están inmersos. La base fundamental son dos escenarios. Uno, la caracterización. O sea, primero identificar para quién y por qué estamos generando políticas públicas. Luego la construcción con la población y con los actores. Para nosotros es clave y de ahí generamos los planes estratégicos. Hoy en el plan de desarrollo de Medellín tenemos dos líneas estratégicas. Ciudad que respete y valora la vida. Y la segunda línea que es todo el tema de igualdad. Entonces, a partir de esas dos líneas estratégicas generamos todas las políticas públicas o alimentamos las políticas públicas que ya venían. Pero lo que prima para Medellín es el respeto por la vida.